La Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMID, invita al VIII Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad 2018. Para la Federación Colombiana de Municipios es realmente muy satisfactorio haber llegado a la octava versión del Encuentro Nacional de Autoridades de Tránsito que se organiza desde el CIMID. Es el encuentro más importante que tienen los verdaderos responsables de la movilidad y de la seguridad vial en Colombia. Al felicitar a los alcaldes como las autoridades de tránsito en cada municipio y a sus directores o a sus gerentes o a sus inspectores encargados del tránsito, queremos decirles que vamos a estar muy contentos de encontrarnos en Manizales el próximo 1, 2 y 3 de noviembre en el Centro de Convenciones Termales del Otoño donde con las autoridades nacionales del Ejecutivo y del Legislativo, con el director de la Policía de Tránsito, el general Salamanca que nos está acompañando en la organización de este importante evento, vamos a poder avanzar mucho más en la definición de políticas públicas que ayuden a salvar la vida de tantos colombianos que hoy están siendo víctimas de accidentes de tránsito y del irrespeto a las normas de tránsito que son intolerables en un país donde definitivamente tenemos que respetar las vías, tenemos que respetar sobre todo a los peatones, tenemos que respetar a los propios pasajeros y tenemos que respetar nuestra propia vida, que la ponemos en riesgo cuando definitivamente no conducimos con la responsabilidad que esta actividad conlleva.